Muy buenos días alumnos y alumnas de segundo nivel, después de este receso de vacaciones de fiestas partidas, espero que estén todos bien, junto a su familia, y por supuesto una vez más voy a dar las indicaciones o instrucciones para el trabajo de la guía integrada número 15. Esta guía tiene sus tres objetivos indicados, partiendo por educación física, en la cual está claro en términos de que el objetivo es practicar un nuevo sistema de entrenamiento con intervalos, potenciando las cualidades físicas a través de un plan de entrenamiento. Dentro de la guía aparece el reto de alimentación y por supuesto las instrucciones con respecto a la actividad a desarrollar e imágenes diversas. Y aparece el plan de entrenamiento que se indica por supuesto el tiempo recomendado para hacerlo. Están los ejercicios y por supuesto al término de la guía en relación a la educación física hay un cuadro para que hagas el seguimiento con respecto a tu frecuencia cardíaca, tanto al inicio de la actividad como al final de la actividad. En el área de ciencias aparece el concepto actual de átomo, la representación gráfica, la notación, cómo se representa y sus elementos involucrados, entre ellos está el número atómico, número de masa. Y en base a esos conceptos hay que completar este cuadro con los números o valores pedidos. Y por supuesto hay una evaluación que tiene como desarrollo el tipo de selección múltipla. Además de una solicitud que hace la profesora, en donde hay que identificar el concepto de átomo como la unidad más pequeña de la materia que se encuentra formada por partículas subatómicas. Aquí describe las características de las partículas subatómicas en cuanto a masa, carga y ubicación en el átomo. A continuación viene matemática, en la cual cambiamos de unidad, nos vamos a estadística y probabilidad, empezando con los conceptos básicos, nociones elementales, que es lo que es un experimento para matemáticas, experimento aleatorio, suceso, evento, cierto, evento imposible, eventos mutuamente excluyentes y eventos complementarios. Les recuerdo que durante las próximas semanas se calendarizará la clase online para explicar estos conceptos y por supuesto trabajar en conjunto los ejemplos relacionados con solo estos conceptos. Y por último, como ya es habitual, vamos a incorporar el problema de desafío que va conjuntamente con el proyecto de comprensión electoral del liceo, en el cual asociamos el área de ciencias con el área de la matemática, específicamente con los datos de azar. Y ahí está el resumen indicado de la guía, espero que les vaya muy bien y por supuesto que tengan un desarrollo efectivo. y de lo contrario nos encontramos en clase online. A la Unida Técnico-Pedagógica se le envían por correo los links asociados a mis clases online. Que tengan una buena semana y que por supuesto les vaya muy bien. Hasta pronto.